Es un día triste, es un día en el que todos tenemos que ofrecer nuestro pequeño gran homenaje a quienes siempre estaban detrás de la Cámara. Hoy ellos están ante las Cámaras, son ellos hoy los protagonistas del día, David y Roberto, tanto que tanto han hecho, tanto han hecho por dar voz a los que no la tienen, tanto han hecho para esclarecer realidades que nos rodean y que a veces son invisibles, y con ello tanto han hecho por dar a nuestra democracia la fuerza que necesita. Este es el homenaje que hoy les tenemos que rendir, este es el homenaje que hoy les queremos rendir, y este es el homenaje que también el Gobierno les va a rendir con la entrega de la Cruz al mérito civil por su labor en pos de unos medios de comunicación que engrandezcan nuestra democracia. Quiero también agradeceros vuestra labor, labor incansable, labor que nos ayuda en estos momentos difíciles y que desde luego ayuda a sus familias en estos momentos tan complicados. Quiero también agradecer los esfuerzos del Gobierno de Burkina Faso, el Gobierno que se volcó desde el primer momento en ayudar a identificar los cuerpos, a facilitar todos los trámites para su repatriación a nuestro país, y que estoy convencida, porque así nos lo han transmitido, nos van a ayudar ahora a esclarecer lo que ocurrió, a entender lo que ocurrió y también a identificar quién está detrás de estos hechos terribles, de estos hechos terroristas, para que los perpetradores puedan comparecer ante la justicia. Quiero también agradecer los esfuerzos del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Servicios Exteriores y Consulares, que han estado volcados en el apoyo al retorno de los cuerpos y también en el apoyo a las familias, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como una piña, todos nosotros buscando contribuir de una manera muy modesta a que pudieran volver a nuestro país nuestros dos ciudadanos. Y quiero decirles que si hemos aprendido una lección de este terrible hecho es la importancia que tiene para nuestro país de seguir apoyando los esfuerzos para la paz y la estabilidad en el Sahel. El Sahel son los vecinos de nuestros vecinos, es una zona que, como bien dijimos al inicio de esta legislatura, es una zona de enorme turbulencia, de grandes riesgos geopolíticos y geoestratégicos para nuestro país. Por eso España seguirá impulsando dentro de la Unión Europea, en la OTAN y también como país todos los esfuerzos para conseguir la paz, la estabilidad y el progreso económico y social de esta región del mundo en la que también nos jugamos la paz y la estabilidad de nuestro país. Gracias nuevamente a todos vosotros por vuestra labor y por estar aquí acompañando hoy a las familias, a quienes damos un gran abrazo fraternal en estos momentos difíciles. Gracias. 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 Gracias.